Torna no le favole, cuando cala el sol erroso del tramontón La magia revivra, con la grande luna bianca del desierto Danza la rellina bruna, danza tra le luchirroce de Ifalo Edillo vaneseico, percuelfeo de unisortilello esfidera Leí en la rosa del desierto, la dileta del sultano La mañanera del gran visir Lui, e un príncipe guerriero Que ha esfidato il mondo intero E puel fiori cogliera Cuando el sole se neva, en la luna se guinche lo il tramontó Vive un incantésimo, ovni no te fra le dune del desierto Danza la rellina bruna, danza tra le luchirroce de Ifalo Edillo, príncipe guerriero, non podrá mai più vederla per l'eternità Leí en la rosa del desierto, la dileta del sultano La mañanera del gran visir Lui, e un príncipe guerriero Que ha esfidato il mondo intero E puel fiori cogliera Cogliera Leí en la rosa del desierto, la dileta del sultano La mañanera del gran visir Lui, e un príncipe guerriero Que ha esfidato il mondo intero E puel fiori cogliera 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 Cogliera